El conductor en aparente estado de ebriedad provoca aparatoso accidente de tránsito anoche en el kilómetro 8.5 de la carretera a Masaya. Ronald Rodríguez estuvo en el lugar y este es su reporte. El supuesto estado de embriaguez y exceso de velocidad en que se desplazaba el conductor de este carro, identificado como Francisco Ramón Torres, provocó que perdiera el control del rodante y terminara estrellándose en la parte trasera de la camioneta Tucson, cuyo chofer José Ernesto Flete estaba detenido esperando el cambio de luz de los semáforos ubicados en el kilómetro 8.5 de la carretera a Masaya. Las personas que iban a bordo del vehículo color blanco son cristianas, se dirigían a sus hogares después de una oración al creador. Uno de ellos resultó lesionado, fue trasladado a un hospital capitalino. Veníamos de un grupo de oración y el hermano que venía ahí en la camioneta Tucson se detuvo en el semáforo, aunque estaba intermitente por prudencia, pero el carro Toyota que venía detrás venía tomado, viene tomado el muchacho y los impactó. Eso fue lo que ocurrió. Gracias a Dios, no hicieron personas lesionadas. Ahorita uno de ellos se fue para el hospital, tiene lesionado el de la columna. ¿Se lesionado el de la columna? Sí, sí, sí. Producto del impacto, hubo derramamiento de aceite sobre el pavimento, por lo que fue necesaria la presencia de los bomberos para lavar la carretera y evitar otro accidente. El conductor señalado de provocar el suceso fue detenido. Los uniformados le practicaron la prueba de alcoholemia para determinar si iba o no bajo los efectos del alcohol. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.